Música En el centro de convenciones Mucumbarila de la ciudad de Mérida, la Fundación Lengua de Señas Venezolana promueve el primer festival de las personas sordas, buscando a través de charlas, conferencias y exposiciones, dar a conocer el talento y conocimiento que poseen las personas con discapacidad auditiva. Aquí se está realizando el Día Internacional de las Personas Sordas. El objetivo del festival es la integración, no solamente de las personas sordas, sino de sordosegueras y cualquier discapacidad en realidad que pueda integrarse a nuestra Día Internacional, que lo estamos organizando por Funda LSB. Hoy se van a realizar en el festival y durante estos tres días, en horas de la mañana hasta la tarde, como el sábado y el domingo, vamos a tener teatro, presentaciones de cultura para los niños. En el centro de Tullio Fébrez Cordero, vamos a tener una marcha desde la Plaza Millán hasta la Plaza Bolívar, donde haremos una entrega, una ofrenda floral, y luego regresaremos hasta el Centro Cultural, donde mostraremos y marcharemos con nuestra bandera para mostrar la unidad de las personas sordas que estamos celebrando este evento en esta semana. El proceso lo veo muy bien. Hemos realizado muchas invitaciones y aparte de la dificultad de comunicación de cada uno, las ideas, las culturas, la lengua. He visto que sí ha sido de manera progresiva, hemos adquirido muchos conocimientos y desde el pasado hasta ahora hemos progresado y esperamos seguir alcanzando más logros. Necesitamos muchas cosas como más comunicación, más comprensión, pero poco a poco la estamos alcanzando, estamos profundizando con nuestros estudios, y eso es una de las cosas que más necesitamos y eso es lo que queremos plantear hoy en las distintas ponencias que vamos a tener. El 27 de septiembre de 1958 fue decretado por la Federación Internacional el Día Internacional de las Personas Sordas, con el fin de crear conciencia en torno a la necesidad de que exista igualdad de oportunidades y aumente la inclusión social de quienes tienen dificultad o imposibilidad de usar el sentido del oído debido a la pérdida de la capacidad auditiva, parcial o total. ¿Cuál es el fin? De que vengan y participen la mayoría de las personas con distintas discapacidades para que se haga el reconocimiento de todas aquellas personas y también las distintas personas que vengan a visitar, porque este festival internacional también quiere tener un fin para que se conozcan aquellas personas con distintas discapacidades. El festival comienza hoy hasta el día domingo 29. Cualquier información, estamos a la orden. Bienvenidos al festival. Lo importante del festival es que se va a celebrar el primero internacional sobre las personas sordas y tenemos como fin reconocer a todas aquellas personas. ¿Por qué? Porque las distintas autoridades no nos conocen y queremos tener presente que queremos un nuevo testamento sobre las leyes para personas con discapacidad.